Y esta mañana también se ha despedido, no se va a la NBA como hemos dicho antes, sino se va a ir al Real Madrid, pero se ha despedido de sus aficionados Kyle Singler. Y poquito antes de jugar su último partido, que empezaba a las 12 y media en Alicante, pues nos ha ofrecido o nos ha dejado este vídeo a los aficionados, sobre todo del Lucentum Alicante. Un vídeo en el que daba las gracias a todos los aficionados, dice que han estado genial, que ha sido muy bonito jugar para todos los aficionados de Alicante, que su experiencia en España está siendo excelente, que está entusiasmado con jugar el último partido en casa con el Lucentum Alicante, que va a echar de menos a sus compañeros, a sus entrenadores, y que ahora ha fichado por el Real Madrid y que está entusiasmado también por unirse a este equipo, al Real Madrid. Que gracias por el apoyo, que ha sido muy divertido y acaba con otro gracias. Bonito detalle de Singler, se nota que viene de Duke, ya lo vimos aquí en un reportaje en Teledeporte, no oye los cantos de China en la NBA, ¿se queda en España, en el Real Madrid? Mira, los jugadores, normalmente los jugadores americanos es muy importante en la universidad donde se han creado, donde se han criado, de donde han mamado, o sea, si es North Carolina, si es Duke, si es Kentucky, o sea, según qué universidades es casi garantía de futuro, o sea, sabes que la educación deportiva va a ser tremenda y la educación personal tremenda. O sea, buenísimo el rendimiento que ha dado y buenísimo el fichaje que para mí hace el Real Madrid para sustituir un hombre como el que estábamos diciendo, que Ruiz se va. Hoy en la ajustada victoria del Lucentum Alicante ha anotado nueve puntos, los nueve en la segunda parte de un partido que se ha decidido prácticamente en la última jugada. Ha ganado el Lucentum Alicante 77-75, luego lo veremos, ha fallado un triple que le podía haber dado la victoria al CAI Pablo Aguilar. Singler, Alex se va de Alicante dejando al Lucentum quinto con siete victorias. Bueno, evidentemente... El año pasado, bueno, el año pasado, en verano, casi no sale este equipo. Sí, sí, sí. Nadie esperábamos que a estas alturas de temporada estuviera ahí. Yo creo más en la transición de jugador de liga universitaria a competir en Europa, porque quizás tienen más que ver ese baloncesto universitario con el que se practica aquí, que no el que se produce después de pasar por la NBA. Hay muchos jugadores que adquieren una serie de vicios que no son compatibles con el estilo de juego que tenemos aquí en Europa. Y en este caso se ha visto perfectamente. La transición de baloncesto universitario a la liga endesa ha dado un rendimiento extraordinario. Y ahí veíamos ese triple fallado por Pablo Aguilar, que le ha dado la séptima victoria al Lucentum Alicante. El CAI Zaragoza se queda duodécimo con cuatro y seis y numerosísimas las muestras de cariño también de la afición para CAI Singler. Bueno, mira, cuando tú, una afición… Mira, mira, mira la despedida. Cuando una afición ha tocado el fondo que ha tocado en Alicante, que ha habido muchísima ilusión durante muchísimos años, luego la cosa va por el mal camino, se hunde, se hunde y parece que te va a desaparecer el baloncesto. Y te viene ese subidón de ilusión porque te viene a Chus, te dice que vamos a salvar esto y la gente se engancha. Además, colaboran jugadores porque Ivanov también es un fichaje brutal el rendimiento que está dando. Y Kille te viene y te da ese punto. Es que la gente está loca, la gente está loca con su equipo y el equipo está locos con su gente. O sea, es de agradecer.